El miedo es una respuesta emocional que nosotros como individuos desencadenamos ante una situación que percibimos como amenazante o peligrosa. Pero como bien dice el tema, podemos superarlo, podemos trabajar en eso y podemos salir adelante. ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que dar en ese aspecto? Bueno, para nosotros poder enfrentar el miedo, hay una serie de cosas que me gustaría primero poder explicarles a ustedes en la teleaudiencia antes de llegar a esto. Primero, saber que el miedo todos en algún momento lo hemos podido experimentar y que no debemos avergonzarnos de sentir miedo porque es algo que nosotros como individuos hemos desarrollado como especie para poder sobrevivir ante situaciones que nosotros percibimos como peligrosas. Y que en el momento dado en que lo estamos sintiendo nos permite defendernos o huir. Entonces, la base de nuestros miedos está en nuestras creencias o en nuestros pensamientos o en situaciones traumáticas que hayamos vivido y que nos hayan desencadenado ese miedo hacia esas situaciones. Dentro de las herramientas que podemos utilizar para poder enfrentar nuestro miedo, está primero conocer acerca de nuestro miedo. Saber, por ejemplo, si nosotros tenemos miedo a la oscuridad, conocer bien acerca de la oscuridad, tener también un conocimiento de qué situaciones pueden exponernos a esto, hacer una desensibilización sistemática, es decir, exponernos gradualmente a este miedo, también es importante que nosotros podamos cuestionar nuestros pensamientos, si son racionales o irracionales, con respecto al miedo que estamos enfrentando. Por ejemplo, Fabricio, si nosotros estamos experimentando una situación, por ejemplo, con un perro, que le tenemos miedo a un perro, ¿no? Hay miedos que son específicos, por ejemplo, a los animales, a las alturas, a estar en situaciones cerradas, a estar en lugares donde hay muchas personas, y si nosotros estamos experimentando este miedo, nosotros podemos poco a poco exponernos a esa situación hasta que logramos vencerla. Y también saber que si ese pensamiento acerca que nos está generando inquietud y ansiedad sobre el miedo, si es real o no. Si, por ejemplo, nosotros hemos tenido un evento traumático, como ha sido la exposición a una agresión de un animal, por ejemplo, pongamos un perrito, es posible que cuando nosotros nos veamos cerca de un perro, experimentemos el miedo. Y que si estamos, si el perro está en posición de ataque, es una idea racional, es decir, un miedo racional, porque vemos que nos puede volver a atacar. Pero si el perrito está cerca de nosotros y está en una posición que no nos puede atacar, tenemos que cuestionarnos si ese miedo no, para poder crear herramientas que nos permitan irnos alejando cada vez más de esta situación de miedo. Esto de que el pensamiento, o que esté en el pensamiento, que puede ser traumático, estamos hablando de dos fases, pero ¿cómo superarlo si está en nuestro pensamiento, está en la psiqui? Precisamente desarrollando este tipo de herramientas que nos permitan. Una herramienta que yo siempre le explico a mis pacientes es nosotros, primero, saber el origen, el origen de nuestro miedo. Por ejemplo, en este caso que utilizamos, si fue una situación traumática que vivimos o si fue por una creencia, porque generalmente cuando tenemos padres que le tienen temor a los animales, en específico, en este caso a un perrito, lo heredan a nosotros, porque siempre cuando vemos cuidado, ven por acá, entonces nos van poco a poco transmitiendo ese miedo. Y eso queda en nuestro pensamiento, como base de que hay que tener cuidado ante la presencia de un perro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Cuestionarnos. ¿Esto es real o no es real? ¿A mí me ha afectado directamente o no? Y si hemos vivido una situación traumática, delimitar si en este momento estoy en peligro o si realmente no estoy atravesando por esto. Y al cuestionarnos y poder hacerlo racional, entonces nosotros sabemos delimitar. En este momento no estoy enfrentando una situación realmente peligrosa para mí, por lo tanto voy a empezar a experimentar una sensación de más seguridad que me va a permitir sentirme mejor e irme alejando de los síntomas del miedo. ¿Cuándo se torna más peligroso? ¿Será cuando se unen estos dos, el pensamiento y la parte traumática? Claro, es que la base de todo comportamiento está en nuestros pensamientos, ¿verdad? Si nosotros estamos pensando que es cierto, que nos va a suceder y que estamos siendo amenazados, aunque sea real o no, porque lo peor que tenemos es que casi todos los miedos que experimentamos, no todos tienen una base real. Es decir, la mayor cantidad de miedos están estructurados por creencias o por situaciones que ya pasaron y que las asociamos, pero en realidad no están pasando. Entonces, si nosotros podemos cuestionarnos y darnos cuenta que en este preciso momento no estamos atravesando por esa situación, podemos enfrentarlo de mejor manera. ¿En qué momento a lo mejor se vuelve crítico esto? Bueno, se vuelve crítico cuando se mantiene mucho en el tiempo, cuando no tenemos como personas las herramientas necesarias para podernos enfrentar. En primer lugar, darnos cuenta cuál es el origen, si es real o no es real. Si nos estamos experimentando síntomas ya físicos a raíz de nuestro miedo, como por ejemplo palpitaciones, dolores de cabeza, sudoraciones, insomnio, dificultad para concentrarnos, todo el tiempo esta sensación de angustia, de que va a suceder algo, cuando el pensamiento acerca de nuestro miedo es recurrente, cuando estamos con tristeza o ganas de llorar frecuente a raíz de pensamientos de este miedo, cuando por ejemplo las ganas de vivir pueden desaparecer o pueden perder un poco de sentido, desesperanza, falta de apetito, todo esto son síntomas que nos llevan a pensar que se ha establecido en el tiempo o que este miedo está tomando un lugar que nos pueda afectar nuestra salud mental. A veces ese miedo es más fuerte que la voluntad de la persona para salir adelante y simplemente dice no puedo. Ahí es importante visitar al médico, visitar o tomar las terapias. ¿Qué se recomienda? Sí, sí Fabricio, yo siempre he recomendado que podamos tener un conocimiento de medidas que nosotros mismos podemos realizar y que en caso de que estas medidas no sean suficientes como para poder autorregularnos, asistir a la ayuda profesional. Dentro de estas medidas que nosotros podemos tener en cuenta y que es bueno que la población lo sepa para que puedan ayudarse, está el primero tener conocimiento acerca de esto que nos angustia tanto, conocer un poco más, indagar, indagar sobre el miedo que nosotros tenemos. En segundo lugar, es importante cuestionarnos, como ya les he repetido en algunas ocasiones, si este miedo es real o es irreal, si es producto de nuestra imaginación o es alguna situación que estoy viviendo en este momento, no por asociación. Por ejemplo, si hay una situación traumática que ha vivido un familiar o un amigo, puede ser que yo sienta miedo en ese momento, pero de que me suceda a mí. Pero es importante allí delimitar, me está sucediendo a mí ahora, o si es algo que yo he vivido en el pasado, pensar. Lo he vivido, lo he experimentado, por eso me ocasiona miedo, pero lo estoy viviendo en este preciso momento porque así puedo sentir un descanso, un alivio y poder concentrarme y enfocarme en resolver la situación. También es importante tener en cuenta lo que es la sensibilización sistemática o sistémica, que es la exposición gradual a esa situación que nos produce miedo. Por ejemplo, si tenemos miedo a salir a la calle, porque estar en lugares donde muchas personas nos hace sentir este miedo, es ponerme gradualmente, salir un poco a un lugar que sea seguro, que vaya con los familiares, donde yo sé que no va a haber gran afluencia de personas. ¿Lo logré? Bueno, pues dar un paso más, ir tal vez entonces a la tienda más cercana, después ya puedo ir a un centro comercial, después podría ir ubicándome en el escenario de Esmeraldas, por ejemplo, a la playa, que hay mayor cantidad de personas, ir poco a poco escalonando. También es importante las técnicas, el autocuidado, ¿verdad? Las técnicas de relajación, el sueño, el descanso adecuado, la buena alimentación, el ejercicio físico, hacer cosas que sean de nuestro agrado. Y entonces, en caso de que todas estas medidas generales no sean suficientes y sigamos teniendo síntomas, estos síntomas que he mencionado del miedo, acudir a la ayuda profesional para que nos dote de las herramientas necesarias para poder enfrentar estas situaciones que nos ocasionan miedo de mejor forma. ¿En qué etapa es más frecuente y más peligroso? ¿En qué etapa de nuestra vida? Sí, sí. Mire, Fabricio, el miedo es algo que nos sucede a todos en cualquier momento. Desde que somos niños empezamos a tener conciencia de que ya somos un ser individual. A nuestros padres empezamos a experimentar miedo. De hecho, en esta etapa de los 3, 4 años, que es cuando hacemos un poco más de conciencia, vemos en nuestros niños, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a quedarse solo, el miedo a que mamá nos regrese. Entonces, cuando los dejamos por primera vez en nuestras guarderías, en las guarderías, vemos que empiezan a llorar. Y eso es una manifestación de miedo, por ejemplo, de estar solito allí, de no estar con mamá, que es la figura de apego que hasta ese momento conozco. Entonces, el miedo lo experimentamos en cualquier momento. Y según las herramientas que tenga el individuo para enfrentar ese miedo, y la situación en la que se esté exponiendo será más grave o menos grave. Pero es la percepción del individuo, porque puede ser que usted y yo nos estemos enfrentando a una misma situación traumática y que uno de los dos tenga las herramientas más adecuadas para poderlo enfrentar y lo vea, le afecte distinto, lo pueda resolucionar mejor y afecte menos su organismo. Las etapas, la niñez y la adolescencia, en donde vamos a poner de ejemplo el maestro de matemática o de inglés, la gente siempre le tiene un temor. Pero a veces más es por ese miedo que infunde el maestro que por la propia materia. ¿Cómo superar esa etapa? Bueno, como yo les he dicho, es importante primero indagar. ¿Esto que estoy sintiendo por este profesor es algo que realmente lo está haciendo con el objetivo de atemorizarme o es algo que yo estoy percibiendo como peligroso? Porque, por ejemplo, para mí la matemática es fuerte y no me siento capacitada. Entonces, me doy cuenta de que el miedo no es directamente al profesor, sino es por una necesidad que yo tengo de poder salir bien en esa materia. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, buscar ayuda de un compañero tal vez que me pueda explicar la materia, profundizar mis conocimientos en esa materia, perdón, y a medida que yo voy ganando el conocimiento como lo explicaba, va disminuyendo mi miedo porque me siento más segura y siento que lo puedo lograr. Entonces, va disminuyendo los síntomas de miedo al enfrentarme a la materia. ¿Podemos comparar un poco el miedo con la inseguridad en este aspecto solamente aquí? ¿Me siento inseguro y por eso a lo mejor me da miedo estar en la clase matemática o de inglés? Claro. La inseguridad es uno de los síntomas que tenemos. Es decir, es algo que experimentamos a raíz del miedo. Por supuesto que cualquier situación que nosotros percibimos como amenazante o peligrosa nos crea en seguridad. Necesariamente cuando llegamos a una etapa muy crítica, ¿es necesaria la medicina? Sí. Mira, hablé de que hay miedos específicos. Por ejemplo, el miedo a los animales, que son fobias, ¿verdad? Fobia a estar a las alturas, fobia a lugares cerrados, las fobias sociales. Entonces, sí, hay determinados miedos que sí necesitan tratamiento. Tratamiento por psicología e incluso también tratamiento meditamentos. Cuando hay síntomas emocionales y físicos establecidos, es necesario tener tratamiento. ¿Qué pasa con el anciano entonces ahí cuando tiene o el de la tercera edad empieza a sentir mucho miedo y empieza a ver personas que no lo existen en un lugar donde están? Sí, ya esto estamos hablando, si hay personas que no existen, ya estamos hablando de un funcionamiento psicótico. Es decir, estamos observando o estamos teniendo ideas de cosas irreales que no están pasando y sí lleva tratamiento por psiquiatría. Es necesario poder medicamentar al ancianito para poder disminuir esos pensamientos y pueda estar mejor, pueda sentirse mejor. Doctora, ¿qué recomendaciones que le podemos dar tanto al padre de familia, al adulto que está pasando esta situación de manera personal o tal vez tiene su hijo con esta problemática? Mira, primero que todo, que es importante validar la emoción del miedo. Como dije al principio y quiero volverlo a señalar, el miedo es algo que experimentamos todos en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida y que no es un signo de fragilidad. Al contrario, es algo que nosotros como seres humanos hemos desarrollado para poder sobrevivir. Entonces, es importante en primer lugar validar la emoción que están sintiendo nuestros hijos o nosotros mismos, validar, decir, ok, tengo miedo. Ahora, ¿qué puedo hacer con este miedo? ¿Paralizarme ante él o no? En buscar herramientas, ¿no? Por ejemplo, lo que le explicaba. Conocer acerca de mi miedo, saber el origen, qué me está ocasionando este miedo. Una situación real que estoy viviendo o algo que he asociado que le está sucediendo a otra persona o que me ha sucedido en el pasado. Saber que no siempre lo que nos sucedió tiene necesariamente que volvernos a suceder. Puede ser que coincida, pero no debemos estar todo el tiempo trayendo lo que nos sucedió a nuestro presente porque sufrimos con algo que todavía no nos ha pasado. Entonces, irnos exponiendo gradualmente a nuestro miedo. Al finalizar, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, que le están escuchando? Bueno, decirles que no tengan temor de sentir el miedo, que como ya expliqué, es algo que hemos desarrollado para poder defendernos o escapar de algo que percibimos como amenaza. Que es importante validar esto, buscar la ayuda necesaria si sentimos que no estamos siendo capaces de solucionarlo solos. Y el apoyo social es muy importante. Hablar de lo que estamos sintiendo con si somos pequeños, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares que sabemos que son un apoyo. Y si vemos que no encontramos la ayuda adecuada, buscar siempre un profesional que nos pueda orientar y dotar de las herramientas necesarias. En Esmeralda, donde hemos sufrido una situación traumática y todo el mundo está con el sistema nervioso muy por encima, dado la situación de la delincuencia que se está viviendo, ahora más calmado. Pero en esos casos, ¿qué pueden hacer o qué pueden recomendar? Mire, Fabricio, en Esmeralda hemos sufrido, bueno, por toda esta situación. Es importante lo que le decía, no enfrentar el miedo por las vivencias que han tenido otras personas. Si ya lo estoy viviendo yo, si ya lo estoy viviendo, analizar minuciosamente la situación, ver las soluciones que puedo encontrar. Siempre tener los planes que puedo tener, las alternativas sobre la mesa. Y cuando llega el momento en que siento un miedo porque la situación es realmente eminente, porque me está sucediendo a mí, buscar la ayuda, apoyarme de familiares, apoyarme de amigos que me puedan dar la mano, buscar la ayuda de un profesional. Pero si necesito hacer un reajuste con yo sola como persona, analizar, ¿realmente me está pasando o estoy atemorizado por lo que veo que está pasando en la sociedad? Si no me ha pasado a mí, tratar de tener calma y concentrarme en el objetivo, que no debemos perder de vista, concentrarme en el objetivo, que es estar bien. Que estar bien yo, y cuando estar bien yo, puede estar bien mi familia, mis hijos. Eso es lo fundamental que yo pienso que debemos tener siempre presente. En definitiva y en la práctica podemos superarlo. Exactamente. Es algo que con la ayuda y con el conocimiento a la hora de enfrentarlo de nosotros mismos, lo podemos superar. ¿Qué decirle a sus pacientes que las están observando y todo? Ahora pueden conectarse en vía WhatsApp exactamente para poder conversar con usted y hacerle un seguimiento a todas esas personas que estuvieron muy cerca de usted. Sí, cómo no. A mí a todos mis pacientes, darles un abrazo, decirles que todos los tengo siempre presente conmigo, que en caso de que necesiten cualquier tipo de ayuda o que me pueden contactar, con mucho gusto siempre estoy para ellos. Ok, muchas gracias doctor. El próximo miércoles tendremos una nueva charla. Ok, muchas gracias Fabricio y hasta luego a toda la población de Esmeralda. Un abrazo.